Nosotros acá en De Mañana pasamos en este momento con Arizmendi La Antigua que está desde las calles realizando un sondeo y para conocer sobre qué piensan los ciudadanos al parecer de una posible flexibilización del toque de queda los días 24 y 31 de diciembre. Buenos días Arizmendi. Muchísimas gracias. Con la extensión del estado de emergencia hasta el 22 de diciembre surge la gran interrogante entre el pueblo dominicano y es que aún no se sabe si las autoridades van a permitir que se desarrollen las actividades navideñas con dotar normalidad. En tal sentido abordamos a las personas para ver qué tan de acuerdo estarían con flexibilizar las medidas de restricciones en los días del 24 y el 31 de diciembre. Escuchemos. ¿24 y el 31 de diciembre? ¿Flexibilice en qué sentido? ¿O sea que le dé chance a la gente 24 o el 31 de diciembre? No. ¿Por qué? Es bueno que lo deje como está. Porque la gente anda mucho en la calle como quiera entonces la cosa se dispararía otra vez. Sí, estoy de acuerdo porque sí. Porque hay personas todavía que están cogiendo esto de relajo y esto no es un relajo. Hay personas que creen que esto es mentira pero cuando tú ves un familiar tuyo, de verdad, un hijo tuyo, tu mamá, en esa situación, tú quieres que no la pongan un chismacorta, no que la larguen. Yo estoy de acuerdo que lo pongan más temprano en el horario del toque de queda. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, la familia dominicana tiene que disfrutar de sus navidades. Que cierren todo mejor. Porque mejor la gente no sale a la calle y las contaminaciones son más fuertes. Tienen que dejarlo porque la calle, la gente es lo que quieren estar ahí bebiendo y todo eso. Esto está muy mal. Usted sabe que sí que estamos de acuerdo. Bueno, porque imagínate, imagínate, uno tiene su familia, uno por lo menos quisiera donar toda su casa. ¿Estoy de acuerdo? Porque sí, porque la gente quiere ver su familia y compartir con su familia en Navidad. Bueno, no, no estoy de acuerdo con la desflexibilidad. El 24 es un día igual que todos los días. Que se mantenga, que se mantenga. Mejor que la pongan más fuerte, que sea más radical. Más radical. Lo que queremos es mejor que la endurezca. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, esos dos días. ¿Por qué? Bueno, para uno poder cenar con su familia, desflexirse un poquito, ni que sea esos dos días, ni que vuelva y cierren otra vez. No, 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 hay que cerrar. Hay que cerrar, porque si no va a haber mucho más contagio. Y después en enero, entonces ahí sí va a cerrar y la cosa se va a poner, entonces peor. Ah, porque la gente se está contagiando mucho. A mí me da lo mismo. Yo como quiera no ando en la calle cuatro horas. Sí. para que baje la contaminación y el coronavirus. La duda ya puedo. No se quita, no, se quede ahí, es mejor que ponga mejor y los dos días lo pongan, no importa. Aquí estamos en una vida que agrega la vida, porque no sabemos comportarnos como la gente y debería seguir el resto como que falta para que todos se vayan organizando. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque así la gente no se haga agromer tanto en la calle como están ahora mismo. Saben que yo hablo de la misma carilla, pero cuando llegan a un negocio y yo entro, me los pongo ahí una vez. Eso hay que quitarlo, eso hay que quitarlo, esos cuartos que están pagando. Estamos viviendo una asesobra terrible, no podemos salir, estamos detenidos, secuestrados, un secuestro de mafia. ¿De acuerdo o no? Esta verdad, hay que tener la libertad, ¿estás libre? Claro que sí, porque eso estaba desciendo el país, todos los días más. Claro que sí, porque hay que disfrutar de la cena de Navidad. Claro, pues la enfermedad es la gente acumulándose, ¿entiendes? Y eso es bueno que paren eso, el cúmulo de gente, bebiendo, andando, usted sabe. Obligatoriamente, claro, claro, ¿por qué no? Porque así no se anda en la calle, uno y algo, puede conseguir algo también, pero dime tú, ¿entonces qué te queda donde las siete de la noche? No se puede, ¿no? Claro, mi hermano, porque uno tiene que, qué sé yo, que divertirse, por lo menos, con sus bebidas, condiciones, con su macarilla y sus cosas, pero estamos de acuerdo de que se le quede en nombre. Con la restricción de movilidad, el gobierno busca frenar los contagios de coronavirus, lo cuales han crecido vertiginosamente en los últimos días. Es todo lo que te...